Ya, bueno, pues como... El tío se estaba riendo mientras le estaba disparando ¿Qué te hace cosquilla? ¿Qué te hace cosquilla? Hola, muy buenas a todos, aquí soy Yulens Y llevo ya como unas tres intentos ya Porque he tenido fallos todo el puto rato Ya no sé qué hacer Estoy harto de decir hola, muy buenas a todos Aquí soy Yulens En serio, este está los cojones Y bueno, dejando de lado mi estrés Mi mierda, lo que sea, ya no sé ni lo que tengo Bueno, pues aquí tenéis una nueva serie Que la verdad es que me gusta, me gustaría subirlo al canal No sé si os gustará la serie Pero bueno, yo por ahora tengo intención de subirlo ¿Y por qué? Nos dijisteis que ibas a subir Outlast El juego de ese terror Que pusisteis en la descripción el vídeo Y todo eso Y Metro The Last Knight Y todas esas cosas Bueno, que sepáis que Metro 2033 Ya lo he grabado entero, ¿vale? Lo he grabado hasta el final Ya lo veréis, no voy a decir nada Y luego, bueno, pues... Outlast todavía no ha salido Lleva bastante tiempo Y no sé cuándo va a salir ni nada Y bueno, pues... Como no tengo sinceramente ni idea de qué subir No tengo ni idea Pues he decidido subir esta serie Que bueno, que creo que puede estar bastante divertida Eso sí, es bastante violenta Como he podido ver al principio Y bueno, pues nada Pues eso, que vamos a empezar con esta nueva serie Bueno, como ya os he dicho Que he empezado un poquito a jugarlo y tal Por eso veis eso sí Y bueno, nada Empezamos con unas pequeñas cinematiquetas Así sí Exacto No sé si veréis el ratón Pero yo lo veo Espero que no ¿Veis? Ahí se ve bastante... Lo que... Lo que... Lo que... Va a tardar el juego Es el peor ¡Cállate! Perdón Perdón ¡Presenta! ¡Viva! ¡Presenta! ¡Viva! ¡Viva! ¡En serio! No,, así sí No estoy solo. Me odio estar mal. ¡Lle! es que no sé, no sé qué os iba a decir, algo os iba a decir, al final se me ha olvidado no tengo ni idea, qué coño os iba a decir, bueno esto es no sé qué coño para hacer esto ya he pasado lo que es el principio, ya más o menos sé cómo van los controles bueno, sé más o menos cómo va, pero no se me da muy bien en teclado, oye, me he confundido porque la verdad es que los botones están muy mal, mi gusto está muy mal, se puede cambiar y tal, pero es un coñazo paso, prefiero acostumbrarme, el caso es de que el shift es con esto, el control es esto y el alto es esto y bueno, luego las flechas de dirección y todo eso está bien, es alto espacio pero lo jodido es que, no sé, está como muy esparcido por todo el teclado me fastidia, porque por ejemplo también las granadas, si hay granadas, es con el enter y es un poquito coñazo pero bueno, por nada, deja de quejarte Yulen y continúa bueno, eso tiene pinta de ser estos jejes que habrán en las distintas zonas como bien ha dicho, tank ha vuelto, tenemos que matarlo, yo que sé, coño, no soy muy bueno en inglés, ahí va, me he confundido todo adiós, a ver, o sea, sí, así, para coger por la vida, es meter un cagache y luego clicar el puñetero control el control derecho creo que es, pero bueno, sí, el control derecho uepale la verdad es que ahora que lo pienso no he probado con el otro, pero, uuuy, eso no lo he probado, no lo he hecho muere él ya, narices, ostias, 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 lo que no sé muy bien cómo se esquiva así, desde luego no no, no, ya nada bueno, como ya veis, así va la granada coño, es serio que buen, dejadme en paz bueno, pues nada, antes de todo dejadme en los comentarios si os gusta esta serie, si os entretiene o que veis que ahí no sé qué tengo que hacer, por cierto, cada vez que me agarran no sé qué botón tengo que presionar, puesto que, bueno, este juego no, no me dice qué botón tengo que es, ni nada pero bueno, pues nada, dejadme en los comentarios yo las tengo la intención de seguir jugándolo mínimo hasta que salga Outlast o algo así y cuando salga Outlast, pues, no se ve muy bien qué es, qué subir luego también, bueno, he estado, ya es que, ya lo siento mucho, he estado muchísimo tiempo sin grabar y es probable que esta semana no grabe porque, bueno, estoy bastante liadillo y nada, pues, no sé muy bien qué que, coño, cómo va aquí what you know ¿he muerto? ¡eh, un perro! ¡hijo de puta! ¡hijo de perro, eh! eso no lo sabía me deja el chucho ay, pobrecito, lo ha matado no puedo subir ¡eh, qué guay! qué guay, eso no sabía vale, por ahí no puedo ir ay, Dios, claro, como antes no me he caído por aquí bueno, da igual eh, qué iba a decir es que, es que, es que me pierdo no sé por qué con este juego me pierdo y es como que no puedo hacer dos cosas a la vez me cago en la puta no sé qué iba a decir se me ha olvidado se me va mucho la olla hostia puta bueno, eso ah, sí, es verdad que eso, que voy a estar bastante tiempo sin jugar bueno, sin grabar, mejor dicho y todo ese rollo y me cago en diaos me cago en diaos me van a matar puto gigante los cojones hay vida aquí se ha protegido con las manos y no le ha hecho daño en la motosierra manda cojones bueno, da igual no te leo vale, tío putos gigantes como los odio, tío poño, me va a matar, tío joder, me va a matar el puto Jose de los cojones oye, me hace gracia cada bicho de estos tiene su nombre hostia a ver me cago en diaos hijo de puta me ha esquivado esquivas ahora eh, eh come on diaos vale, pues casi lo esquivo ah, se caen que guay hala, gracias bueno, bueno vamos a continuar vale, alt control fui alt control como se me va la olla bueno, sí esto, aquí hay un tutorial que sí que salta y corre para ir por la pared y vuelve a saltar y vuelve a saltar y se finita me cago en la hostia con los gigantes me van a matar no he encontrado vida joder, joder no, dispara al otro lado macho en serio no me gustan los controles tampoco igual no creo que me ponga mando que no pueda andar poniendo pero no sé como se me va a matar ala me cago en día que no se me va a matar no se me va a matar no se me va a matar el gameplay pero tengo intención pero tengo intención de llegar hasta lo que es el primer boss esas explosiones ah, vale vale, ese es el bicho ese con el que tenemos que luchar para que el tío este se vengue de Eva es que no no he jugado nada ojo tío, bueno pues como el tío se estaba riendo mientras le estaba disparando ¿qué te hace cosquilla? ¿qué te hace cosquilla? no me jodas ven aquí ven aquí ven aquí que se ríe hijo de puta me cago en la puta bueno, ¿qué? ¿tú no te mueres? ¿o qué? se ríe o sea, le hago daño y se ríe ahora por ríete ahora ríete ahora socapullo no, venga me cago en la puta ¡uh, hostias! ¿me he cargado ya? no, está bien a ver el juego por ahora no es muy complicado sinceramente no sé yo no lo veo muy complicado probablemente luego sea algo complicado y me esté cargando en todo y muera cada vez por tres al fin y al cabo eso es lo que es el principio y fijaos toda la vida que me va bajando ¿no? pero bueno da igual ya tomo más vida vale, perfecto ya hemos llegado joder, que bestia, macho dios, para hijo de puta vamos a matar desofiado una cara de mala uva que tiene este otro me da miedo no sé quién me da más miedo o el grandullón este o el pequeñajo pero hostia puta hostia, hostia, hostia hostia puta que no me gusta ¡oh! a ver si puedo llegar aquí ¡oh! mala idea ni al amado ahora cuando tengo que dar aquí y ahora saca la motosierra y ¡ah! dios, cobrón que olor es que te metan ahí una motosierra de verdad oye, oye déjame tranquilito hostia que bestia tío de verdad que bestia ¿qué pasa? si sigo subiendo se mantiene ¿y ahora qué? ¿ahora qué? ah, vale hostia puta, hostia puta no, me ha vuelto a dar goño, salta bien no, no no, no no, puta hijo de puta tío que antes me ha salido la primera pues es que me da bueno, venga ya no, venga ¿por qué? ah, bueno mira dios coño es que en serio los controles me confunden es que el alt es disparar el control es cuchillo te pierdes te pierdes no es pa' tanto no está tan desordenado no, ni un huevo esto es porque no está jugando ahora mismo vale, aquí no, no, no jame que miedo que miedo por favor vale, ya está ya está no, todavía no bueno, la gente me acabe adiós 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 de aquí bueno, bueno, bueno bueno, bueno ¿quién se ha morido? vale me cago en su abajo que me acaba de dar ahora ya está bueno mira, de hecho mira, si me voy a subir que queda más más emocionante adiós lo siento oh dios que le he cortado la cabeza hey no es eso te puedes haber dado cuanto antes no te habías matado un hombre que no querías ¿dónde es el verdadero butcher? ¿dónde es el verdadero butcher? ¿dónde está? como otra va bueno, da igual que se va mucho la olla no sé vosotros me diréis si os ha gustado si no bueno, antes de todo aquí me he encontrado una escopeta ¿vale? que es la que tengo en la espalda ¿por qué tengo la escopeta? no tengo ni puta idea para hacerse guardar juego así que ya lo sé no puedo hacer otra cosa pero bueno, pues nada hasta aquí me había quedado no me he movido nada más he decidido grabar esto porque la verdad no sé a mí me ha gustado y si os gusta pues continúo si no, pues nada no continúo y lo juro en todo caso no creo que sea tampoco muy largo tendrá unos 10 episodios así subiendo al canal depende también de cuánto haya durado este no sé muy bien cuánto habrá durado y bueno, pues nada gente pues que eso que like y favor si os ha gustado dejadme en los comentarios si creéis que siga subiendo este esta serie al canal y bueno, pues nada un saludo y que nos vemos en el siguiente vídeo nada más adiós chau 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 chau